Bueno, después de todo, como que el retador número uno decidió tener un plan B si fuera necesario. Acompañado del campeón mundial pesado y del hombre que enfrentará a Jimmy en WrestleMania, Jey Huso, su hermano gemelo, ha traído su escudo, el retador Cody Rhodes. Amigos, Celebrate WrestleMania, más grande de todos los tiempos, y eso es Indisputable, ¡Va, Valga!